Bien, hemos ganado un encuentro desfavorable que hay guerrero control Increíble Muchas gracias Falcon Show Hostia, que me dices, ha ganado la camorra Venga Venga Clan fiesta Vale, pues... Me la llevo Y saco el guardián Venga, ya, tío ¡Qué suerte! Es que si no llega a ganar cualquier otro, tenía una partida ya ganada No letal, pero casi Venga Con la pedazo de mesa que tenía, tenía Borgin 6-12 Draco azul 4-7 Y luego el 3-6 guardián crepuscular de toda la vida Bueno, de toda la vida Ya me entendéis Mi propia Isera Voy a sacar a este ¡Otra camorra! Venga, que gana la 5-5 ¿Habéis visto eso? 5 esbirros Gana la camorra el suyo 4 esbirros Gana la camorra el suyo Venga, ya, tío Madre mía, tío Es que tenía la partida super carrilada Y las putas camorras Es flipante Flipante Y vamos, seguro que el tirón tiene una Una ejecutar Pero vamos No me creo yo que no tenga una ejecutar Flipante Ahora sí lo voy a intentar Porque ya Cuanto más espere Más posibilidades hay de que lo tenga Voy a intentarlo ya Voy a ejecutar Lo esperábamos, ¿no? Tengo administradores en el chat De hecho, acabáis de ver a uno Qué flipante, tío Es que es súper, 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 súper Flipante Lo que acaba de pasar aquí Irrisorio, tío Jodidamente irrisorio Nada, no puedo defenderme Como no pillen No, ya, no puedo ya Magnífico Ah, top 10 El ejecutar, vale No lo había visto Qué bien, tío Mi puta madre Pues Si me estoy enfrentando A varios mazos de este estilo Voy a probar con Druida Midrange ¿Veis? Otro guerrero Esto viene en cambiar al Druida ¿Qué coño pasa ahora Con los guerreros? ¿Por qué se han puesto de moda? Ah, el mismo El mismo pavo Vale Venga, venganza Un poquito de venganza Un poquito de venganza ¿Qué tal el mazo ese de chamán? A mí no me ha funcionado Hostia, ranara, ¿en serio? Sí, sí me lo ha sacado antes ¿Por qué me sorprendo? Ah, bien Ya no puedo utilizar mi hechizo Magnífico El mejor El grandioso Eremita Cho Gente Eremita Cho El de que puse No está lanciado de guerra Cierto, no está Ey, tengo una camorra Te voy a ver ahí Cómo va a ganar El Ragnaros Si gana el Ragnaros Dejo el arranque Y me pongo a Vale A ganar el Ragnaros Se acabó Se acabó De los arranques por hoy En serio Estoy hasta la polla De este tío Hasta la polla Y vale que podía ganar Por el combo Me da igual Estoy hasta la polla Hasta la puta polla Hasta la polla Dígame